En lo que le va a pasar a esa botella, a ella están tirando otras 100. Bueno, pero por lo menos estoy haciendo algo, ¿no? ¿Cómo me dijiste? Este verano queremos reclutar p****** que crean que se puede limpiar los mares. Que estén dispuestos a contarle a todo el mundo que lo son. Este verano, únete a Sprite, totalmente hecha de botellas recuperadas. Y participan en actividades voluntarias para limpiar cuerpos de agua. Súmate en las redes de Sprite en ellos.